No tengo na' mamá ni necesito compadre Si yo ya tengo na' y es lo que sucede No tengo na' mamá ni necesito compadre Si yo ya tengo na' y es lo que sucede No tengo na' mamá ni necesito compadre Si yo ya tengo na' y es lo que sucede No tengo una mamá, ni necesito un pa'é Si yo ya tengo una, y es tu decisión Mi tengo, mi necesito Ni tengo, ni necesito Ni tengo, ni necesito Ni tengo, ni necesito No tengo, pero me mantengo sonriendo Tú sabes cómo es el maní tremendo Pero sigo viviendo, no dependo Ni tampoco pretendo Tengo, pero a la vez no Uno, dos, no, es igual un peloto El cielo de un peluquero Humilde, ser sincero, tiene más valor Que me digan patrón, señor, yo no quiero Pa' que tanto ego Si no tengo una mansión, ¿por qué no puedo vivir? Si nací, sin nadie, así me voy a morir Lo que tengo es ganancia, ansia, elegancia Y yo con su dinero no puedo conseguir Que te sirve más de un millón Si no tiene corazón, la cara verá Toda ñata son, si son toa Pa' que sepa no joda, no voy a pedir canoa Me prefiero hogar Ni tengo, ni necesito Yo te lo dije Ni tengo, ni necesito Ni tengo, ni necesito Ni necesito Ni tengo, ni necesito Ni necesito Y ahora me va a venir a decir que sí tengo Que si no tengo te sorprendo Ver los cuernos excepto Pero no me vendo huello Y tú Quienes tener un estatu Y eres truco, tú Y eres champetuzzi Tú, tú Yema, papas Si una luna Llena las estrellas Nada más Por eso a mí me importa si no tengo Nan, 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 nan Ni tengo, ni necesito 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 Tengo, mi necesito Pepe, papo nero aquí, 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 mi necesito Como dice Dios un prieto, oye, no me venga con tu chanchara mancha pancha, y me brancha y como brancha.